We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas Hola comadres, espero que estén de lo mejor y que tengan un día triple B Ya se la saben chamacas, bueno, bonito y bendecido Oigan, el día de hoy todavía es bien temprano pero me vine al centro Porque con las fechas de sembrina todo se llena y no hay donde estacionar el carro Así que quiero que me acompañen chamacas a hacer las últimas compras que me hacen falta para la cena de navidad Y lo que se me llegue a pegar Así que el día de hoy me las traje de vagas, acompáñenme plebes Ahora si bajé mi bolsa Para empezar ocupo leche carnechón Ando buscando más sopa de tornillito y no encuentro Ayúdenme a buscarla capaz de que ustedes si la ven Amigas me hace falta lechuga pero está súper cara, $46 pesos y vean que fea está O sea, de verdad, ya está penada que lo vendan Vean, o sea, ni la lechuga sangría, ni la lechuga orejona, o sea, ni por dónde Oigan, ahora le ando buscando la chuchu comida Aunque no se lo merece porque me sigue sacando comida de la calle Basura, le gusta mucho comer basura Aquí les voy a mostrar a ver qué le compro Vean, ahorita casi todo está en oferta Aunque no es una oferta muy grande, pero sí No lo puedo creer Esta es la coca que siempre le llevo al Ernesto Y vean a cuánto está Y no sé, $96 pesos Y esto es lo que llevo al final Según yo venía con una lista para no comprar de más Pero creo que se me venían dos, tres cositas de más al modo Oigan, como está bien pesada esta Me pasó unas cuantas cosas aquí a la bolsa Oigan, y quien me viera dijera que me ando robando las cosas Pero ahí traigo el ticket, ahí traigo el ticket Lo que pasa es que nada más me llevé una bolsa Como toda la vida decidió Zach Plebes Y si me lo traía nada más aquí se iban a reventar las manguitas Y ahí me iba a quedar como tontita Porque el carro pues me quedó algo retirado Les voy a pasar unas cosas de esa bolsa esta Para el momento de bajarlas en la casa No sea tan pesada Creo que ahí está Agarré otra bolsa porque voy a seguir Nada más vine a dejar pues lo que traía ahí Chamacas que creen, todavía me quedan $400 pesos Y no sé en qué gastarlos Así que voy a seguirle No se crean No se crean No se crean Oigan, me regrese a la ley Porque no vine a ver a la planta alta Así que dejé las cosas en el carro Y me devolví en frío Vine a ver las ofertas A ver si hay algo de oferta navideña De decoración y así Todavía hay un poquito de listón Y voy a ver cuál me puede servir Pues hacer filo otra vez Ni modo Iba de vuelta para el carro Oigan, y voy de regreso Porque me hizo falta comprarle el regalo al marido Así que voy a buscar Qué le voy a regalar A un día de navidad Traigo en mente más o menos Que le quiero regalar Pero No sé si haya todavía Lo que le quiero regalar Así que voy a ir a buscarlo Y no es un día Es a dos días Le quiero regalar una bocina al marido Pero Él no quiere una tan grande Pero Esas se me hacen muy chiquitas Entonces voy a ver Cuál le puedo regalar Ojalá que no vea este video Pero Le voy a llevar esta Porque Le iba a llevar una Kaiser Pero vi que esta es más potente Me dijo el muchacho Y ahorita ando aquí En las pinturas Y amacas Tienen el 40 descuento Voy a ver qué me llevo Desde hace mucho Le tengo ganas A estos labiales Ya me siento en el paraíso Siempre cuando vengo A ver los maquillajes Me quiero llevar todo Todo, todo, todo Quiero que me voy a llevar Dos de estos tintes En color negro Pues a mí me han dicho Que este no es tan agresivo Así que me lo voy a llevar Me tocó hacer un filón Pero un filón Está pesada la bocina Y la vengo cargando Desde hace mucho rato No puede ser esto Mejor que llegar al carro No, comadres Perdón por la movedera Ya pasó Ya pasó todo Ah, neta Solamente Dios Ustedes Y yo Sabemos Lo que batallé Por esta bocina Lo que la cargué Porque sí pesa Ay, no Por fin llegué al carro La estoy acomodando Oigan Lo bueno que yo traía Una lista nada más De lo que iba a comprar Y terminé comprando Pues Está bien chamacas Les dije que hoy Era un día de compras Así que Lo bueno que Solamente me hacen falta Los churros Pero yo creo que Eso los voy a dejar ya Ya por la paz No voy a comprar churros No, 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 no Ahora sí Yo creo que esto es todo Vean Esto lo compré En el súper La primera vez que entré Y luego me regresé Compré esto Me fui Esta la compré En Bulwer Creo que se llama La tienda Sí, es Bulwer Y aquí en la bolsa Traigo otras cuantas cosas Porque no me llevé Bolsa Qué raro Compré este moño Pues para Este Forrar la caja esta Y ponerle el moño Y ahora sí Vámonos comadres Vámonos Porque aquí asustan Fueron trasladados A hospitales Entre ellos Por cierto Un menor de edad Y Posteriormente Ese fue el primer reporte Que dio a conocer Protección Civil Última parada A comprar papel de regalo Xamakas Porque no compré Me siento bien maciza Caminando por el medio De la calle Xamakas A veces no viene un carro Y me atropella Pero Ya Ya quiero llegar a la casa Ahora sí ¡Viene el carro! ¡Viene el carro! Es que está bien chiquita La calle Y la banqueta Está toda ocupada Entonces me tuve que pasar Por esta callecita Pero sí está bien angostita ¡Ay no! Ya ando bien dormida Oiga no les platiqué ¿Qué creen? Salí de trabajar En la mañana O sea Desde las nueve de la mañana Y ahorita ya es la una Como la una y media De la tarde O sea No he parado No he dormido Ni modo Compré la bocina También a última hora Porque no quería Que mi marido la viera Porque quiero que sea Una sorpresa Para el neto Xamakas Él siempre me anda regalando La verdad que Él es muy detallista Es muy buen esposo Yo lo amo Yo sé que va a ver esto Y quiero que sepa Que lo amo Y que lo quiero mucho Este Pero sí Ernesto Cuando veas esto Tu bocina Me sacó Las canas De todos colores Pero va con mucho amor Oigan Xamakas Pues ya me voy para la casa Ahora sí Voy a ir a poner A cocer frijol A sacar la carne A descongelar Y todo Porque ya mañana Voy a andar así Y les dije Hace rato Falta un día para navidad Y no plebes Hoy es viernes O sea Faltan dos días Pero pues igual Y yo ahorita Ya me tengo que poner A A descongelar E ir a preparando todo Entonces Ya me voy para la casa Hasta donde Mis fuerzas me den Porque ahorita Tengo que llegar Haciendo comida Y no voy a comprar Porque anoche Compré pizza Entonces ya se me hace También demasiada Comedera de la calle Aunque les voy a ser sinceras Si yo la neta Pudiera Comer Desayunar Y cenar Comida de la calle Yo lo hago Me gusta mucho cocinar Pero también me gusta mucho La comida callejera Está mal plebes Está mal Pero también O sea Vamos a hacer Me excuso En que apoya A los negocios locales Ay no Ya me voy Porque cuando ando Desvelada Empiezo a hablar Muchas incoherencias Chiamacas Sale pues Nos vemos Al rato Si es que nos vemos Porque ya me quiero dormir Vengo cansada Ábreme Bajen todo Amigos Please ¡Navira! ¡Llegó Navira! ¡Llegó Navira! ¡Ay qué hermosa! Esa y además Se la compré a la Dani Pero como dice Que no le queda Se la vamos a poner A la Yuyu ¡Se la vamos a poner A la Yuyu! Miren Cómo van Me dijeron que los puntos Se le iban a caer solitos Todavía están aquí Lelelelelele Yo creo que le ha de doler ¿Verdad? ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! Mía, mía ¡Llegó Navira! ¡Llegó Navira! ¡Llegó Navira! ¡Ay qué guapa! ¡Ay qué infarosa! Nomás quieres Que te rasquen la panza Tú Nomás quieres Que te rasquen la panza ¿Ráscale la panza Mami? ¿Es tuya? ¿Le rascó la panza? Se la está quitando Póntela Póntela Porque si no No te va a llegar Santa Claus ¿Y qué le va a llegar? ¡Una casa de perro! ¡Ay me va a llegar ¡Una casa de perro! ¡Huala! Comas Hasta que voy a dejar el video El día de hoy Muchas gracias por haberme acompañado Que mi Diosito me las bendiga Bye ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.